El emperador japonés, Akihito, concluyó el martes las ceremonias de su abdicación y cedió el trono del cristantemo a su hijo mayor, Naruhito, en la primera abdicación en Japón en más de dos siglos. Por ello, el embajador del Japón en Guatemala indicó que con esta nueva era de la monarquía más antigua del mundo, se espera seguir apoyando las relaciones diplomáticas y comerciales que se tienen entre Guatemala y el Japón. A cada emperador se le designa un nombre propio para el periodo de su reinado. En caso de su majestad Naruhito, el nombre de su era es Reiva. Reiva significa bella armonía en japonés. Se espera que la era Reiva sea de prosperidad y de la paz en bella armonía para Japón y todo el mundo. Furitani también resaltó que Japón espera que se pueda seguir apoyando al país en materia de infraestructura, además de indicar que Guatemala tiene grandes retos, pero también tiene un gran potencial. Japón y Guatemala gozan de una larga historia de amistad, más de 80 años y nosotros hemos venido realizando más de 40 años de la cooperación hacia Guatemala. en las áreas de educación, salud, nutrición, medio ambiente, prevención de desastres naturales o construcción de carreteras, entre otras. Nosotros queremos continuar estas actividades para estrechar aún más nuestras relaciones entre Guatemala y Japón. Este país tiene mucho potencial para su futuro, pero todavía no está aprovechando las ventajas y sus recursos. Entonces, hay que aprovechar estas ventajas y recursos para prosperidad. Y, bueno, hay muchos desafíos, digo, por ejemplo, inseguridad o falta de infraestructura o corrupción o impunidad. Entonces, espero que una personalidad que desfía estos problemas, quien serán elegidos o elegida por el pueblo buratemalteco en la próxima elección. La Embajada del Japón habilitó el libro de felicitación por la entronización imperial del príncipe heredero del Japón, que está disponible en la sede diplomática ubicada en el edificio Torre Internacional de la Zona 10 y estará habilitada hasta el viernes por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara, Emilio Artiga.